Bienvenidos sean todos a este nuevo video tutorial, esta vez con la canción Es la persona de Marco Soriano Esta canción va a llevar los siguientes acordes Que vienen siendo un Re sostenido Un Do menor Un Sol sostenido Y un La sostenido Son los únicos acordes que va a llevar esta canción Para los que ya sepan tocar estos acordes, adelante en el video a este minuto Ahí voy a explicar el rasgueo de la canción, los bajeos de cada acorde También video de demostración por parte Y explicando parte por parte de esta canción Para los que no sepan tocar estos acordes, los explico rápidamente Comenzamos con Re sostenido Re sostenido sería primer dedo Cuarta cuerda, traste número 5 Segundo dedo Quinta cuerda, traste número 6 Meñique, primera, segunda y tercera cuerda Traste número 8 Re sostenido Pasamos con Do menor Do menor sería primer dedo Primera, segunda y tercera cuerda En el traste número 8 En el traste número 8 Y el tercer dedo En la cuarta cuerda, traste número 10 Do menor Pasamos con Sol sostenido Y sería primer dedo Primera, segunda Segunda cuerda En el traste 4 Primera y segunda cuerda Segundo dedo, tercera cuerda, traste número 5 Luego el tercer dedo Luego el tercer dedo Cuarta cuerda, traste número 6 Sol sostenido Pasamos con el acorde de La sostenido Y sería primer dedo Primera y segunda cuerda, traste número 6 Segundo dedo, tercera cuerda, traste número 7 Tercer dedo, cuarta cuerda, traste número 8 La sostenido Y ya serían todos los acordes que va a llevar esta canción Pasamos con el rasgueo que va a llevar esta canción Que es el siguiente Lo explico Sería primer bajeo Arriba, abajo Arriba, abajo Segundo bajeo Y golpe hacia abajo Y quedaría así Ok? Explico los bajeos de cada acorde Para los que no sepan Comenzamos con Re sostenido Su primer bajeo sería aquí Quinta cuerda Primero bajeo Y luego vamos a hacer Arriba, abajo Arriba, abajo Y luego pasamos este dedo Arriba A la sexta cuerda Y ahí Esa nota sería El segundo bajeo Segundo bajeo Y golpe hacia abajo Y nos quedaría así Pasamos con los bajeos de Do menor Para Do menor Sería cuarta cuerda aquí Primero bajeo Arriba, abajo Arriba, abajo Y luego pasamos este dedo Aquí arriba A la quinta cuerda Y ahí sería su segundo bajeo Y golpe hacia abajo Y ya nos quedaría así Ok? Empezamos con Sol sostenido Con los bajeos Sería Primer bajeo Cuarta cuerda Arriba, abajo Arriba, abajo Aquí Y luego Este dedo lo pasamos a la quinta cuerda Aquí arriba Y le damos a la quinta cuerda Y golpe hacia abajo Y nos quedaría algo así Pasamos con el último acorde Y para este acorde Sería igual que Sol sostenido Y este es un La sostenido Sería cuarta cuerda Aquí Cuarta cuerda Arriba, abajo Arriba, abajo Pasamos este dedo Aquí arriba Quinta cuerda Y golpe hacia abajo Y nos quedaría así Y estos serían todos los bajeos de cada acorde Bueno, comenzamos con esta canción Esta canción la vamos a dividir en cuatro partes Pero la canción son más partes En la descripción y en los comentarios Les voy a dejar un documento de la letra con los acordes Un enlace para que vayan y lo descarguen Regresan y ya seguimos la canción Ahí está toda la letra completa Con los acordes Conforme va cambiando Ahí dice dónde cambiar Y a qué acorde cambiar Pasamos con esta canción Va a ser cuatro partes Videodemostración de la primera parte Y luego la explico Luego videodemostración de la segunda parte Y la explico Y así con la demás parte Comenzamos con la primera parte Comenzamos con la explicación de la primera parte Comenzamos en re sostenido Eres la persona que le da brillo a mi mundo Pasamos a do menor Eres la persona a la que yo aprecio mucho Pasamos a sol sostenido Quiero que esta historia no tenga punto Pasamos a la sostenido De sol sostenido a la sostenido Que no tenga punto La sostenido Final Y ahí terminaría la primera parte Pasamos con la segunda parte De esta canción Explico segunda parte de esta canción Empezamos en re sostenido Tienes eso Tienes aquello que no sale de mi mente Pasamos a do menor Eres la razón por la que yo sigo al frente Pasamos a sol sostenido Espero y tú nunca me llegues a pal La sostenido La sostenido Y ahí terminaría la segunda parte de esta canción Pasamos con la tercera parte Explico tercera parte de esta canción Comenzamos en la sostenido Pasamos a re sostenido Pasamos a re sostenido Pero me ha lastimado Y ahí quedaría la tercera parte Pasamos con la cuarta parte de esta canción Me explico última parte Comenzamos en la sostenido Y pasamos a re sostenido Y pasamos a re sostenido De mi amor Y aquí terminaría la cuarta parte de esta canción Luego de esta parte Sigue la parte melódica Y luego otras partes Que como les dije Se los voy a dejar el enlace del documento De la letra con los acordes En la descripción Para que vayan y lo descarguen Ya sería todo Y chido ¡Suscríbete!